¡Ali! ¡Volví! Chicos, ¡reviví! No, reviví no, ¿cómo se diría? ¡Volví! Renací, acá estoy de vuelta después de 10 meses. Y este video es muy especial, ¿por qué? Porque es sobre my boobies, my boobs. Me voy a contarles todo lo que fue el postoperatorio, la cirugía. Para los que no sabían, me dicen las boobies, me dicen la cirugía. Que la verdad es que no me dolió nada. ¡Oh, sí! Bueno, ahora les voy a contar un poquito de todo esto. Pero antes de empezar, les quiero mostrar unos tips de cirugía por YouTube. No tengo internet, ¿qué voy a hacer? ¡Ya sé! ¡SnapTube! SnapTube es una aplicación súper confiable y segura. Sirve para descargar videos de las redes sociales, ya sea Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, sin internet. Lo único que tienen que hacer es entrar a la página oficial, hacer clic donde dice descargar. Ahora ponen abrir. Les va a salir una ventanita donde dice configuración. Así que apretan la ventanita que dice configuración y los va a redirigir a esta parte. Ahí sí o sí tienen que activar la parte donde dice orígenes desconocidos. Ponen aceptar y ya se les va a instalar y queda listo para usar. Una vez que está listo e instalado, van a poder bajar o descargar todos los videos que quieran. Y también si quieren escuchar música sin internet, pueden bajar mp3. Un notazo, chicos, no la van a encontrar en App Store. O sea, pero este es un método seguro para bajarla y usarla. Siempre en la página oficial, of course. ¿Cómo sirve? Es muy fácil. En este caso, yo me voy a buscar en el buscador a mí misma. Ponemos Marian Farhat. Ahí aparecen dos videitos míos. Ponemos en la flechita descargar. Clic. Acá podemos ver todas las calidades del video. Nosotros vamos a bajarlo a 1080, o sea, Full HD. Y ahí, en dos segundos, ya está. Es muy fácil. Voy a dejar el link en la descripción de este video y pueden descargarlas de ahí. Ahora sí, vamos a arrancar con el videito. Me estuvieron haciendo muchas preguntas por las redes sociales. Preguntándome, ¿con quién me operé? ¿Dónde me operé? ¿Cuánto me puse? Entonces, yo hice captura de las preguntas que más interesantes me parecieron, ¿no? Bueno, arrancamos con la primera. Jenny me pregunta, ¿en dónde te operaste? ¿Cuánto las pagaste? ¿Te quedaron divinas? Responde, please. Ok. Obvio que te voy a responder. Me las operé con un cirujano al que se llama. Su nombre es Alejandro Caterino, que es muy prestigioso. La verdad que en Argentina operó a muchas celebrities. Y yo estuve un año entero averiguando bien con quién, estaban dudas. Entonces dije, sí, encontré la persona indicada. ¡Hola, babies! Aquí estamos con Alejandro Caterino, el number one. No saben las boobies que me hizo. Les mostraría... Exagerada, exagerada. ¡Qué exagerada! Las mejores. Las que siempre son. Y estoy súper emocionada, en serio, realmente. No lo puedo creer. O sea, no puedo mostrarles porque no da. Están recién hechas, pero están acá abajo. Ya las van a poder ver con un escote, una revivita que me voy a poner en mi canal de YouTube. Así que nada, estoy muy contenta. Gracias, Ale. Te portaste conmigo. Y yo que me presto. Sos súper profesional, en serio. Súper recomendable. Laburó muy bien. Gracias por portarte tan bien vos. Gracias a vos. Buenas pasiones. ¿Cuánto las pagaste? Y la verdad es que eso, no sé si decirlo. Me hizo un gran descuento porque es amigo mío. No vamos a dar números porque no sé si ya. ¡Oh, sí, chicos! ¡No! Tienen razón. Bueno. Entonces, te quedaron divinas. Muchas gracias, Deni. Besa enorme, hermosa. Vamos con la siguiente. Acá me pregunta Mariela Capello. Eh, Marian, ¿cuánto te pusiste? Yo tenía 90 miras naturales y me puse 4 a 25. O sea, en total sería... No. No. No, no, es 90. 90 yo tenía más 4 a 25. 94. Ah, que necesito. Es que sería... No sé, no sabemos, chicos, matemáticas. Pero bueno, hagan el cálculo. Acá podrían ver el resultado. Con respecto a la medida que me estaban preguntando, no saben lo que me pasó. O sea, no, 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 tremendo. El día que me voy a operar, o sea, estaba tan nerviosa que me agarra y me dice el cirujano, no, Marian, vení que te las probamos. Entonces, eran 4 a 25 la prótesis. O sea, la prótesis ya estaba encontrada, porque, o sea, es una cirugía programada. Y yo tenía 90. Y yo creía que lo mío, o sea, mis tetas naturales, me las cortaban como una feta de jamón y me las acaban, ¿entendés? No, no. O sea, era lo que... Las boobies naturales más lo que te agregan. Entonces, Capello me dice, ¿vos me estás cargando? Y me dice, no, obvio que no, veo que te agregamos. Se empezó a caer de riesgo el cirujano, o sea, Alejandro, no podía creerlo. Y yo, tipo, no. Y me acuerdo que estaba con la anestesia drogada, así le decía, Cape, no, poneme menos, mejor. Porque yo ya, tipo, sabía que iba a ser como 500, 500 y pico, no sé cuánto. Ramyon bajo FS me pregunta, ¿duele hacerse las tetas? La verdad es que, a ver, esta vez no lloré. Me acuerdo cuando salí de la anestesia, cuando me hice la nariz. O sea, salí llorando, no sé por qué. Y esta vez salí como temblando, pero no lloré. O sea, como que nada. Estaba contenta, estaba feliz porque realmente me las quería hacer. Era como que estaba un poco como perturbada por la anestesia, súper dopada, que pueden ver ahora en el video cómo estaba. Ay, no puedo moverme. Mostrar a la gente las verdas como estoy. A ver las mulatones. Estas son todas heredadas de mamá, solo que estaba haciendo un retoque. Ojo que la anestesia es muy adictiva, chicos. Pero sí, los primeros cuatro días, o sea, fue reposo total. Me dolía un poco. O sea, no podía hacer este movimiento. Igualmente, con todos los medicamentos que te dan, eso te calma y no sentís tan dolor. Como que estás todo el día dopada, básicamente. Lo que quiero contar es un dato importante. La recuperación, ¿cuánto tiempo dura? Son cuatro días de reposo, o sea, sí o sí, sin mover los brazos en este movimiento y nada de fuerza. Y después, o sea, sin hacer gimnasia, más de un mes. Tengo que tener una vida más tranquila este tiempo hasta que se recupere bien, por un tema para evitar lo que es el encapsulamiento, ¿no? Le quiero hablar de esto de los cuidados, ¿no? No te podés bañar. O sea, los primeros cuatro días no te podés bañar. O sea, nada más el pelo. Obviamente, así por así me van ayudándome. Pobrecita, una paciencia secándome el pelo. Porque no podés hacer nada. O sea, estás tipo así, hasta ni comer. Y acá lo pueden ver en el video. Bueno, babies, aquí estamos. La peluquería. Ay, ¿no saben? Me está Jasmine, my sister, jugando el pelo en el baño de servicio de mi casa. Gracias, María Esther. Ya te voy a devolver el favor. Pero cuando tengo un hijo, una hija me ayuda. Chicos, no me quiere poner acondicionador. O sea, voy a ser el rey león, nena. Así me digo, perro. Ok, vamos con otra. Romina me pregunta. Hola, ¿cuánto te pusiste de Lolas y detrás del músculo? No, me puse delante del músculo en este caso. No me puse en gota porque si me ponía yo en gota detrás del músculo y me iban a caer más caídas. Entonces me puse por delante, por arriba. Por eso están como más elevadas. Marian. Acá me pregunta Antonella. Marian, consejos de la operación y curación de las Lolas. Me las estoy por hacer. Antes de la operación, si no podés tomar alcohol, con el tema de la anestesia, de la curación. Es, bueno, nada. No salí a bailar, leerse algún librito, mirar Netflix. No sé, tranqui, chill. Por lo menos una semana. Yo, tipo, fui a comer con amigas, salí, pero tranqui. O sea, siempre consciente de que... Aboliche no fui. O sea, hace dos semanas que no voy porque te pueden encobiar o algo y ya. Te queda una acá y la otra acá, sí. Agustavón me pregunta. Marian, yo quiero saber por dónde te colocaron la prótesis. Yo estuve averiguando y me recomiendan por el pezón, pero me da mucha cosa. No, cero. O sea, lo mejor que podés hacer es hacértela por el pezón. A mí también me daba cosa. Me daba un poco de miedito porque decían que perdías la sensibilidad. Es mentira, chicos. El otro día estornudé. Tipo, a ver, no se estornudo así. Y se me pararon los pezones. O sea, tengo sensibilidad. Es mentira que la perdés. Depende de la persona, yo creo. Y también de dibujando, el corte, todo. Pero no, con Alejandro no las perdí para nada. Bueno, chiquis. Aquí estamos con Ale Capellino, que hoy es un día muy especial. ¿Por qué, Ale? Bueno, hoy llevamos nueve días de la cirugía, del implante mamario. Se le hicieron unos puntitos que se llama intradérmico, que va por adentro, que no se nota por fuera el punto. Pero, chicos, no dolió nada. O sea, me estoy sacando los puntos ya, ¿no? De la cicatrización del pezón. Que primero, no se nota. Segundo, no me dolió nada. Estoy súper feliz, súper chucha. No mostremos porque no, Dan. No quiero que me censuren el video. No, pero vamos a decir la verdad. Esto depende también del paciente. Y que portaste súper bien. Porque la herida está seca. Ni se nota. La vimos recién. Apenitas una línea. Mostrándose un poquito. No, no, no. No, no. Después, si querés mostrarla, hace todo. Pero ahora no. Así que nada. Les vamos a mostrar el resultado final. Pero estoy muy contenta. Muy satisfecha. Muy feliz. Y Cape es súper profesional. Amo, me encanta. Te felicito a vos. Te felicito a vos. Te quiero. Beso. Luchivis me pregunta. ¿Desde qué edad se puedo hacer? ¿Duele mucho? ¿Estás conforme? ¿Estás conforme? Estoy súper conforme. Estoy re feliz. Miren. A ver, mira. Bueno, chiquis. Aquí estamos en el Dr. Capellino. Miren. Ya están casi. Me sacó todas las vendas que tenía. Que las tuve, tipo, no sé, como una semana. Y están, tipo, ya está. Este es el sello final. Bueno, ahí vamos con la última que elegí. Marina Paredes me pregunta. ¿Cuánto te costaron? ¿Duelen? No duelen. Ya lo dije diez veces. Así que anímense. Y me costaron solamente la prótesis, las mías en este caso, que son las mejorcitas, 1200 dólares. Lo que a mí me dijo Ale es que viniendo de mi parte, de parte de Marian Farhat, tiene un descuento. En la cual les va a salir 95 mil pesos los honorarios. O sea, la mano de obra más la prótesis, ¿no? Dependiendo cada persona, obviamente. Pero lo que sí las mías son las mejores citas porque tienen un chip. Un chip. Para mí que, chicos, tengo la ubicación. Me están rastreando todas las 24 horas y me cagaron. Una mentira. Es como una plaqueta así que te la apoyan en la teta, en la prótesis, perdón. Y te dice quién te las hizo, cuándo te las hicieron, si están encapsuladas, cuándo hay que cambiarlas, porque a veces hay que cambiarlas. Cuánto te pusieron, en dónde te las hicieron, tipo todo. Es como que te dice toda la info. Es como si fuera, no sé, ¿cómo se dice? Como la biografía. No, no. Pero esas son las mejorcitas, las mejores que hay con chip. Así que pónganse esas. Bueno, baby, CAPE me acaba de sacar las vendas. Ahora me voy a poner unas más. Porque nada, recién están operadas hechas. Bueno, estoy muy contenta, no lo puedo creer. Quedaron como las soñé. Estoy feliz, chicos. Súper recomendable. Para las chicas que tienen miedo en operarse, opérense. No lo duden. Porque la verdad que los cuidados de capellino son excelentes. Súper profesionales. Está atento, está siempre pendiente dando mensajitos. Y cómo estás, cómo va la operación, cómo va el postoperatorio. Así que nada, estoy chocha y feliz. Y ahora sí llegamos al final de este video. Pero antes no te olvides de entrar y descargar el enlace que dejé en la descripción de este video de Snapchat. Chicos, estoy muy contenta. La verdad que espero que les haya gustado el video. Denle like. No te olvides de suscribirte. Y también pueden comentar qué les gustaría que haga para el próximo video de mi canal de YouTube. Los amo. Y ahora sí me voy. Chau, 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 chau.